Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida al apartado de Ideas Clave de esta cuarta unidad. ¿Quieres saber un poco más acerca de las narraciones digitales interactivas y no lineales? Pues vamos allá. Bien, en el diseño de una narración digital intervienen una serie de factores que deberemos tener en cuenta. Estructura, orden secuencial y grado de interactividad. En esta unidad profundizaremos un poco más sobre cada uno de estos factores. Para empezar, la estructura que el autor puede dar a una narración digital puede ser lineal o no lineal. En este segundo caso podemos hablar de estructuras, por ejemplo, circulares, ramificadas, etc. En los siguientes recursos veremos con más detalle las características de cada una de estas estructuras. En relación al tipo de estructura está lo que se denomina orden secuencial de la historia, es decir, de qué manera podrá acceder el usuario a la información. La información de forma ordenada, aquí accede a las diferentes secuencias de la historia de manera ordenada y guiada, sea en una estructura lineal o no lineal. Como ejemplo tenemos los vídeos, alguna presentación de diapositivas o ciertas películas. Aleatoria, es decir, sin orden establecido, aquí el usuario decide libremente cómo explorar la historia. Los ejemplos más significativos serían los hipermedias o las enciclopedias tipo multimedia o algunos videojuegos. O bien de forma mixta, se presenta la historia de forma secuencial, pero el usuario puede decidir en ciertos puntos qué camino recorrer. Elige tu propia aventura o la mayoría de videojuegos estarían dentro de aquí. Más adelante podrás consultar estas diferencias y algunos ejemplos de cada tipología. Y por último, y en relación directa con este tipo, perdón, con el tipo de estructura y el orden secuencial, está el grado de interactividad de nuestra narración digital, es decir, si el usuario podrá interactuar o intervenir en la historia y de qué manera. También veremos las características de los diferentes grados de interactividad posibles, sin interactividad, sin interactividad, donde el usuario es pasivo, o bien primer, segundo o tercer grado de interactividad, donde el usuario es activo. Y profundizaremos un poco más en torno a las narraciones digitales tipo transmedia, que ya avanzábamos en la unidad 1. ¿Crees que crear una historia interactiva puede no resultar una tarea fácil? Piensa que con el apoyo y trabajo colaborativo, por una parte, así como la inspiración que te pueden ofrecer otros proyectos de referencia en torno a la narración digital, te resultarán de gran ayuda. Así pues, vamos a explorar también la creación de narraciones digitales de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque es un recurso muy interesante para utilizar en el aula con nuestros alumnos y, como no, vale la pena poder vivir la experiencia. Aunque siempre está la opción de crearla de forma individual, no te preocupes. Por último, dado que son muchos los proyectos de docentes alrededor del mundo que ya utilizan en sus aulas la narración digital como metodología educativa, os animamos a investigar y a explorar dichos proyectos y comunidades, a partir de algunas referencias que os ofreceremos como recurso. Pues bien, consulta la información complementaria que encontrarás a continuación sobre los diferentes temas que hemos tratado. Te serán de gran utilidad para el reto de esta semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!